Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Vinieron con ganas de aprender? Bueno, comencemos. ¿Sabías que al ángulo recto se le llama ortogonal, donde ésta deriva de los vocablos griegos? Por ejemplo, ortos significa recto, gonos significa ángulos. Ahí les dejo para que aprendan cosas nuevas. Les deseo que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. Realicen todas sus actividades para sacar buenas notas chicos. Bendiciones, chao. Muy buenos días queridos alumnos, buenos días querido padre de familia. Soy el profesor Esteban Matios Benavides, profesor del área de matemáticas con el curso de geometría. El tema ángulos en la circunferencia dirigido para el tercer año de secundaria. Muy bien, aquí Peluchón dándonos algunos tips, pequeñas definiciones que son muy importantes para nuestra vida para conocer un poquito más del área de matemáticas, que es muy interesante. Muy bien. Bueno. Listo. Después de un poquito de la emoción de Peluchón, tenemos acá justamente los ángulos en la circunferencia. Acá tenemos una hoja teórica donde tenemos lo siguiente. Que el ángulo central, o sea, el ángulo formado por estos dos radios, tiene que ser igual al arco. O sea, si el ángulo central vale 10, el arco vale 10. Si el ángulo central vale 50, el arco también vale 50. Se cumple que estos dos tienen que tener igual medida. Luego, ángulo inscrito. El ángulo inscrito, ¿cómo es? Este ángulo de acá tiene que ser la mitad del arco. O también puede decir que el arco es el doble del ángulo. Quiere decir que si el ángulo mide 40, el arco mide el doble, que es 80. Si el ángulo mide 60, el arco mide el doble, que es 120. Igual que ocurre con el ángulo semi-inscrito. Miren, el ángulo inscrito, tiene un punto en la circunferencia como vértice, y los lados van hacia la circunferencia. Es el ángulo inscrito. El ángulo semi-inscrito, ¿quién lo determina? La recta tangente con esta cuerda de acá. Entonces, ese ángulo de acá vendría a ser la mitad del arco. O mejor dicho, el arco es el doble del angulito. Ahí está la propiedad. También tenemos lo siguiente, el ángulo interior. ¿Se llamará interior? ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de la circunferencia. ¿Sí? Dentro de la circunferencia. Tendríamos que ese arco alfa va a ser igual a la semisuma de los arcos. O sea, te das cuenta que este ángulo alfa está mirando tanto al beta y tanto al teta. ¿No? Vamos a formar con una especie de X. Entonces, esos arcos determinados por la X entre 2 sumados, te tiene que dar el ángulo alfa. Ángulo exterior. Si el ángulo interior era la suma entre 2, el ángulo exterior tendría que ser la resta de esos arcos entre 2. Y muy bien. Y acá tenemos la propiedad del payaso, que dice que la suma del ángulo más el arco tiene que dar 180 grados. O sea, el ángulo que está afuera con el arco determinado, esos dos formados por las tangentes, tiene que darme 90 grados. Y ahora, si yo construyo un triángulo sobre el diámetro, el ángulo formado va a ser recto, perdón, el ángulo va a ser recto. X igual a 90, por lo tanto, el triángulo APB tiene que ser un triángulo rectángulo. Es una característica importantísima. Muy bien. En este caso, vamos a ver nuestro primer ejercicio. Dice, si X, calcula X y O es centro. Como O es centro, entonces me están pidiendo ese ángulo. Pero yo me doy cuenta que este ángulo 24 es ángulo inscrito. Si este es 24, el arco tiene que ser el doble. El arco tiene que ser 48. ¿Por qué? Por ser ángulo inscrito. Y ahora, tengo el ángulo A, el ángulo AOB. Ese ángulo AOB es ángulo central. Quiere decir que si ese es X, que este X y ese 48 tienen que ser iguales. A ver, ¿cómo vamos a ver cómo se llama? Como el ángulo AOB es central, se cumple que el ángulo AOB tiene que ser igual a 48 grados. Tienen que ser iguales. Por lo tanto, X vale 48 grados. Correcto. Vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me dicen, calcule X y P es punto de tangencia. ¿No? Entonces, vamos a ver que se cumple. Acá es 110. Esto es 40. 110 más 40 me da 150. 150. Por lo tanto, el ángulo que falta en el triangulito tiene que medir 30 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los 3 tiene que ser 180. Hasta que 150 más 30 me da 180. Ahora, este ángulo 30 es ángulo inscrito. Por lo tanto, el arco determinado, que lo puse de color rojito, tiene que ser el doble. Si es 30, el doble es 60. Por lo tanto, el ángulo X tiene que ser, por ser ángulo semi-inscrito, Si, se cumple que el ángulo X tiene que ser la mitad del arco. ¿No? Tiene que ser la mitad del arco. O mejor dicho, el arco es el doble del ángulo. Entonces, acá lo vamos a prensar. Como el ángulo P es ángulo semi-inscrito, se cumple que X es igual a 60 grados, que es el arco. Mírenlo por acá. ¿Si? 60 grados, que es el arco, entre 2. 60 entre 2, me da como ángulo 30. ¿Si? Entonces, tanto en el inscrito como en el semi-inscrito, el ángulo es la mitad del arco. O también se puede decir que el arco es el doble del ángulo. ¿Si? Dependiendo en ese caso. En ese caso, como quiero el ángulo, yo digo que el ángulo es la mitad del arco. ¿No? Sería, este es 60, dividido entre 2, y me da 30. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Dice, calcula X y T es punto de tangencia. TA es 70 grados. Y AB vale 120 grados. Muy bien. Como es ángulo exterior, entonces se cumple que la diferencia de los arcos entre 2 es el ángulo exterior. Me dicen por dato de problema que TA vale 70 grados. ¿Si? El arco AB vale 120. Acá está. Entonces yo tengo 70 y 120. 70 más 120 me da 190. ¿Cuánto le falta para llegar a 360? Le falta 170 grados. Ah, interesante. Por lo tanto digo, como el ángulo P es exterior, ajá, el ángulo P es exterior, se cumple que X, ¿se acuerdan cómo era el ángulo exterior? Se restaban los arcos y se dividía entre 2. Restamos 170 menos 70 entre 2. 170 menos 70 me da 100 entre 2. Y ese resultado nos da 50. 100 entre 2 es 50 grados. Muy bien. Continuamos. Dice, la distancia del centro de una circunferencia, o sea, a cualquier punto se llama... ¿Cómo se llama la distancia del centro? A cualquier punto de la circunferencia se llama radio. Y dos radios colineales forman el diámetro. Ahí está. Por teoría, tenemos eso. ¿Qué más? Y ojo, y si lo estoy colocando es por algo. Porque esta pregunta puede venir. Número 5. La recta que pasa por un solo punto se llama... Bueno, de la circunferencia se llama recta tangente. Y la recta que pasa por dos puntos de esta se llama recta secante. ¿Sí? Pero también hay que saberlo por definiciones. Vamos al número 6. En el número 6, ¿qué tenemos? Tenemos justamente este ejercicio. Ajá, acá tenemos que aplicar al payaso, ¿no? Muy bien. En el número 6 tenemos... El ángulo vale 70 grados. Y ahora, me están pidiendo el arco PB, ¿no? Bueno, no sé cuánto vale PB. Pero yo sé que por ángulo inscrito... Miren, me están pidiendo X. Yo sé que por ángulo inscrito, este arco de acá es el doble del ángulo. Si el ángulo es X, el arco es 2X. Por ser ángulo inscrito. Ahora, ¿qué voy a hacer con el 70 y el 2X? Este 70 y el 2X cumple la propiedad del payaso, ¿no? Que el ángulo externo con el arco determinado tienen que sumar 180 grados, ¿no? Por la propiedad del payaso, 70 más 2X es igual a 180. 180. Luego, el 70 pasa a restar, me da 110. 180 menos 70 es 110. El 2 pasa a dividir y nuestro resultado nos da 55. ¿Sí? Vale. Muy bien, hasta ahí. Very easy, very easy. Muy bien. Bien, vamos a number 7. En la number 7 dice, calcula X si P y T son puntos de tangencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Muy bien. Este es el ángulo inscrito. Este ángulo vale X. Por la propiedad, el arco es el doble, ¿no? Si este es X, el arco será el doble, será 2X. Y ahora, aquí es 40 grados. El ángulo exterior. ¿Y este arco cuándo tiene que ser? Bueno, el arco y el ángulo tienen que sumar 180 grados. El ángulo y el arco tienen que sumar 180 grados. Si acá es 40, el arco tiene que ser 140. Por lo tanto, toda la circunferencia tiene que medir 360. O sea, 2X más 140 tiene que ser igual a 360. ¿No? Bueno, ahí está, ¿no? Justamente, por la propiedad, el payaso habíamos visto de que el ángulo PRT tiene que ser 140. Claro. ¿Por qué? Porque estos dos tienen que sumar 180, ¿no? Lo estamos haciendo un poco más lento, ¿no? 40, 140 tiene que ser. ¿Por qué? Porque los dos suman 180. Ya. Y ahora, ¿qué más tenemos? Como dije, ¿no? Ajá. Acá vino el detalle. Acá la suma tiene que ser, ¿cuánto? 360. La suma tiene que ser 360, ¿por qué? 2X más 140 tiene que darme igual a 360. En este caso, si paso a restar el 140, ¿cuánto nos da como resultado? 220. ¿Cuánto me da? 220. Ya está. Y finalmente, X no vale 20. ¿Cuánto vale? Finalmente, X nos da como resultado. Y lo paso a dividir. X nos da... 110 grados, ¿sí? Y ahí está justamente la corrección que se le hizo, ¿no? 2X más 140 tiene que darme toda la vuelta, que es, ¿cuánto? 360. Ajá. Ya vieron. Entonces, al operar, me resulta que X vale 110 grados, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Muy bien. Ya está. Acá tienen justamente su práctica para que puedan resolver ustedes cuántos ejercicios van a hacer. Van a hacer 6 ejercicios, ¿sí? Le estoy indicando que tienen que hacer 6 ejercicios. Listo. Acá está la rúbrica de curso de geometría. ¿Qué temas van a exponer ustedes? Líneas proporcionales. O sea, o también llamado teoría metales. Pueden buscarlo así también. ¿Listo? Ahí están todas las características que ya le hemos explicado en esos días. La fecha de posición es el día 23, ¿sí? Por favor, lean, lean las indicaciones, ¿sí? Lean las indicaciones, usen su creatividad. Ya les dije, material reciclado es la voz para poder exponer. No tienen que estar comprando ni preocupándose en gastar. Si ustedes tienen en sus casas materiales, úsenlo, rehúsenlo y háganlo bonito. Porque a veces de reciclado sale muy chévere. Listo, muchachos. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Practiquen, por favor. Y lean y vean el video varias veces si es posible para que puedan entender. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao.